Y ahora les contamos que los participantes de la Liga de Emprendedores podrán ganar 55 mil dólares en la segunda edición del concurso. El plazo de las inscripciones vence el próximo 15 de enero. El concurso es organizado por la Corporación Financiera Nacional y en él se premia al mejor negocio de emprendimiento con miles de dólares. Así lo dio a conocer la presidenta de la institución pública. ¿Cuánto es para el primer lugar? 55 mil dólares. Entonces ya 55 mil dólares y es una cifra bastante representativa. ¿Y cómo pudimos hacer eso? Gracias al aporte del sector privado productivo. Hasta el próximo 15 de enero se podrán inscribir miles de emprendedores. Lo que deben hacer es ingresar a la página web www.emprendedores.cfn.fin.es. Allí concursarán las personas mayores de 18 años y no importará que ya tengan una empresa constituida. Tiene que vender su proyecto, o sea como que estuviera ante potenciales inversionistas, ante interesados y para ello les prepara. La ganadora de la primera edición fue Sheila Rivera. Ella creó un portero electrónico para el hogar que se puede controlar desde un celular o una tablet. La Liga de Emprendedores Extraordinarios cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de la República y uno de los objetivos es aportar con el cambio de la matriz productiva. Si usted desea tener más información sobre la oportunidad de emprendimiento, puede llamar al 1-800-884332 para conocer las bases del concurso. ¿Quién sabe? Y usted puede ser el nuevo ganador de la Liga de Emprendedores en su segunda edición. Emilio Zamora, Gama Noticias.